Todos los dirigentes del país están destacados, nos ha tocado a nosotros estar con los compañeros de ICA y estamos observando que hay una movilización multitudinaria, hay un acatamiento a la huelga en un porcentaje que supera el 80%. Actualmente, ¿con cuántos profesores han acatado la huelga en ICA? ¿Cuántos docentes han acatado la huelga en ICA aproximadamente? Más del 80% de docentes de todas las provincias han acatado la huelga en ICA y entendemos que cada día que pase este porcentaje será mayor. En Loretta es el 95%, en Tumbe es el 85% y hoy en Arquipa recién se están concentrando los maestros. ¿Cuál es el primer reclamo? Mayor presupuesto para la educación, que se cumpla con la ley y el convenio colectivo. La ley dice, aumento de remuneraciones para vacilar la educación. Desde octubre del 2023 el gobierno no cumple. Aumento de promociones para promotores de promovis, el gobierno no cumple. Un psicólogo, enfermero y adontólogo de la institución educativa, lo dice la ley, el gobierno no cumple. Un convenio colectivo que contiene incremento de remuneraciones para los docentes en 500 soles. El gobierno nos provoca con solo 100 soles, violentando el convenio colectivo, violentando la ley. ¿Esta huelga será de manera indefinida o qué se tiene planeado para otros días? Esta huelga nacional es indefinida. El fin de esta huelga está en manos del gobierno. Mientras más pronto convoque al Magisterio para abordar la problemática del Magisterio, más pronto terminará la huelga. ¿Y tienen aproximado el porcentaje a nivel nacional que hasta el momento está catando? Hoy han iniciado cuatro regiones la huelga nacional. Ica, Tumbes, Loreto y Arequipa. Y podríamos decir que supera el 80% en términos de promedio de estas cuatro regiones. La huelga, por tanto, es un éxito. He escuchado que el ministro del Interior quiere intervenir en el Ministerio Público. Ha sacado el Congreso igual. Ha sacado proyectos de ley donde quieren efectuar la intervención. En algunos proyectos dicen que se va a efectuar la intervención a los fiscales supremos, sin afectar a los trabajadores. Sin embargo, en otros proyectos sale que sí va a ser a nivel general. Y no podemos permitir que pase eso porque sería un abuso. ¿Se podría decir que ellos intentarían tentar contra su autonomía como Ministerio Público? Claro, es institucional. Simplemente la Constitución nos ampara, somos poder autónomo. Así es que no es viable eso. ¿En Ica, un aproximado de cuántos trabajadores del Ministerio Público están atacando? Los administrativos somos algo de 450 trabajadores. Y toda la región, Nazca, Chincha, Pisco, Parcona, Ica y las series de las unidades de medicina legal, tanto la 1 como la 2, estamos acatando el paro. ¿Cuáles son los principales requerimientos que están haciendo hoy en día? Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo un bono para los compañeros CAS, que son los que ganan menos. Un bono también para los compañeros 276 de mil soles. Y es por única vez. O sea, no es... Todo ello, y también la escala remunerativa, pero todo ello en base a nuestro presupuesto. Ni siquiera va a ser presupuesto del que va a salir aparte, del institucional. Solo que estamos incluyéndolo en el presupuesto para el año 2025. Se han presentado las propuestas, pero hasta ahora veamos qué es lo que pasará después. Si no, tendríamos que radicalizar la situación, ¿no? A una huelga indefinida posteriormente.